Buenas y buenas chicos y chicas amigos de Dieta Miletian, que tal como estáis, soy Trujillo y estamos aquí en Grand Theft Auto V y vamos con Trevor Vamos a dar el gran golpe, ya le tenemos todo preparado, los coches estos, los countlets estos que modificamos Faltan más cosas creo, ¿no? No sé, no lo tengo muy claro, tendremos que robar el convoy este que hablamos Para entrar por el modo sigiloso, digamos, o bueno, más astuto, digo yo Y nada, vamos a entrar por aquí, por la puerta de atrás, a mi nueva propiedad que, bueno, no conseguimos muy lícitamente, pero bueno Ah, que no puedo entrar, solo es para salir, me estás vacilando, que tengo que darme toda la vuelta ahí Ver a todas las chicas esas que no quiero ver, que porque son, que a mí no me gustan, ¿no? No, joder Qué pena, oye, nada, vamos rápidamente A ver, buenos días Te dice, ¿qué pasa, jefe, qué haces? Vale, no nos dejan entrar por atrás porque había que entrar por delante, no, para que hagas este plano, supongo, y todas esas cosas Me encanta Club de Caballeros Vale, pues nada Pues nada, parece que se pone todo en marcha Ah, esta es la Hacker Joder, si te puedes llevar ocho, ¿por qué no llevarte, por qué, por qué llevarte cuatro, no? Vale, pues vamos aquí vestidos de guardia de seguridad, ¿no? Es verdad, sí, ya me acuerdo, tenemos que perder en el túnel y en el tramo en el que estamos en el túnel, eh, damos el cambiazo Así que nada, eh Es que es hijo de puta Trevor, macho Si son los mejores que había No, 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 no Bueno, no, 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 no Bueno, que sí Bueno, que sí Vale, pues soltamos los pinchitos Vale, de puta madre Fuera, fuera, fuera Venga, de rodillas Que os vamos a fusilar, hijos de puta Ah, vale, ellos llegan, cambian las ruedas Hostia, que organización, como me gusta esto Vale, ya tenemos todo cambiado Llevamos a un rehén, ¿no? Vale, ahora el otro también viene Vamos al depositori Y vamos a ver Cómo lo vamos a hacer Ahora nos dirán que nos hemos retrasado un minuto Vale, pues pasamos sin problemas, como a mí me gusta Y nada, a robar oro, venga, coño Estoy nervioso ya y todo Bien, ahí vamos con nuestra identificación trucada Hostia, Trevor, mira que pelos Ahora, venga, vamos para adentro Joder, estoy nervioso, tío, es que Estoy como si fuese el primer día de cole Vamos Vale, vamos al ascensor Qué épico se está poniendo esto Y eso que no hay música ni nada Me tienen en ascuas No sé por qué me da que el tipo este la va a liar o algo ¿Cómo se llamaba? Ya no me acuerdo Joder, responde, lo típico, tirando Bueno, a ver si Bueno, yo sí sé qué hacer El campo de golf, sí que me le compro Mira que sí, 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 sí Todo muy bien, ahora venga Los niños bien, lo típico Hey, so, you know what to do Uh-huh Come on Ok Por favor, seguro que ahora la lía o algo Algo tiene que pasar Seguro que alguien la lía Hostia, que de cámaras, eh Si os fijáis Uy, hay lingotes de oro No sé si lo sabéis Pero cada lingote de oro Creo que vale 50.000 euros No, no queremos mantenerlo en los Estados Unidos Claro, toma lo que puedes llevar Esa es buena Vamos, vamos, vamos Tenemos un escenario ¿De acuerdo? Pues nada, venga Joder Y que si quieres me llevo alguna caja más Que seguro que si está tan bien cerradico Es que hay cosas buenas ¿Sí? ¿Y qué es eso? El oro está pagando en, eh, alrededor de 1.700 a 2.000 un oz 35 oz un kilo, por ejemplo 1.000 kilos un tono Entonces eso es... 200 millones de dólares o de ahí Dime un escenario Sí, eso suena bien Joder, yo no hablaría del precio del oro, tío Estaría muy, sería muy sospechoso Madre mía, creo que está sospechando Tengo miedo Tengo miedo, algo va a pasar Voy a ir más o menos como apuntándole por si acaso Esto es mucho metal no es normal, ¿no? Es bastante regular La orden llegó esta mañana, pero el computador se aceleró Joder, puto Casey, casi nos la lía Bueno, pues parece que lo robamos fácilmente, ¿no? Joder Vamos, sube Que me quiero pirar ya, pero vamos Vale, bien, bien, bien Vámonos, vámonos Estoy nervioso Joder, tío Pero bueno, a ver, también dónde le dejas Y cómo lo van a saber Ah, vale Que nos van a hackear los semáforos para... No sé Bueno, estamos ahí con los iFreeBook Pro Joder, no me gusta esto de tener que manejar ordenadores Joder, no Vale, venga, bien Vamos bien, eh Ah, vale, ahora tengo que dejarle pasar Porque si no Si no me verían Vale, 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 pensé que Vale, vale, creo que llegamos bien, ¿no? Vale, es que ha sido un poco raro, pero ya lo tenemos Vale, bien, 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 perfecto, perfecto Joder, hostia, eh Me ha gustado realmente Ha sido bastante curioso Nunca había visto nada parecido y, joder, es original, ¿no? Por lo menos Por lo menos Joder, pero se ha hecho bien Si le matas Si le matas es robo y asesinato A ver, me cago en la hostia Vamos a sacar la artillería pesada Eh, ¿dónde está? No compré la minigun con este, tío No me jodas Da igual, vamos con esta Hostia, que cojones Que cojones que se me queda pillado el stick Me cago en la hostia Hay mucho coche ahí, eh Más desgracia que me estoy fijando Pero no Llevamos el uniforme este Que llevamos como chalecos de Chalecos, ¿cómo se llaman? Antibalas Vamos, coño Es que hay uno ahí escondido Y no le puedo matar Es solo de Merriweather, eh Durante todo el juego Me cago en la leche Coño, coño ¿Qué haces? ¿Qué haces? Que se descontrola Vale, uno menos Y otro menos A ver tú, hijo de puta Camper de mierda Venga, sal Ala, muerto Vale, mierda Vale, venga Ya están todos Ahora, venga Vamos a cargar Vale Vale, venga Vale, vamos a Franklin Eso me gusta más Porque así tenemos La habilidad especial Vale, noto que La maniobrabilidad del coche Ha cambiado con Coño, porque va cargado, ¿no? Y eso, joder Me gusta porque lo hace súper real Vale, llevamos cinco estrellas Así que nada Vamos a tope Hostia, eh Ya no corren tanto Como antes Pero bueno Menos mal que le puse blindaje Le puse ruedas Antibalas Antidisparos No sé cómo lo llaman Vale, me gustaría Que nos marcase una ruta Vale, venga Se han alejado un poco Pero casi que mejor, ¿no? Así no me choco con ellos Molaría que a ser la última misión Que tuviesen todos La habilidad a tope ¿No? Molaría bastante En plan Estoy a tope Estoy 100% en la misión Y soy el puto amo Yo que sé Algo así Madre mía, madre mía Que va a estrellarse Joder Madre mía, chaval Es que esas cámaras lentas Es que son las que Hacen un juegazo, macho También hubiese estado bien Que se pudiesen poner Cristales antibalas, ¿no? Eso yo creo que es más lógico Que unas Ruedas antibalas, ¿no? Que también serán posibles, ¿no? Pero Lo de los cristales Lo veo mejor Que te pueden pegar un tiro A través del cristal Y matarte Vale, no sé si tengo que disparar Vale, llevamos 201 Mil Millones No, 201 Millones Vale, hay que meterse ahí Estos camiones Estos camiones No sé de dónde los hemos sacado Pero da igual Qué épico, tío Joder, chaval Esto me ha recordado mucho Al final de la película De Atodogast 5, creo que es Con lo del camión de basura Y eso Justo cuando pasa en el tren Que no le ve nadie No voy a contar Qué es lo que hacen, ¿no? Por si alguien no lo ha visto, ¿no? Pero Me ha recordado bastante a eso Que joder No deja de ser un buen plan, ¿no? Madre mía Y ahora a ver Qué toca hacer, ¿no? Porque no creo que esto se quede aquí solo Joder, qué nervios Vamos, coño, carga Vale, venga Ya estamos Las afueras, supongo Y nada Ya estamos cargados Con la ropa normal Pues nada Vamos a casa de Michael A ver Aumento de habilidades del equipo Gustavo Mota 25% Chef 25% Edicto 25% Taliana Martínez 25% Paige Harris 25% Vamos, estamos dejando el gordo Sí, hombre Ciencias de millones de dólares Pueden el gordo Hey, T T, hay un poco de confianza ¿Qué? ¿F confianza? ¿En ti, amigo? Bien En Lester En el proceso Vamos Hemos estado en un millón de veces Cada tío Puede tomar un gordo Es un camino Que hace la diferencia Entre los que caminan libre Y a los que no ¿Pueden saber qué hacer con esa mierda? ¿Puedo decir que no lo harías? ¿Puedo decir que no lo harías, hombre? Ah, me lo siento Solo tengo algunos problemas de confianza Ahora mismo, Franklin Si nos vamos con esto Si Y es un gran Si Si Vale, vamos con Franklin Que me lo harías, ¿Puedo decir que no lo harías? Que me lo harías, Frank ¿Puedo decir que no lo harías? Michael le gusta retirar Con una estrategia muy interesante Exit ¿Puedo decir, hombre? Quiero decir, nosotros Hemos tomado el mayor En la historia de los scores Y los chistes Quiero decir, Me lo harías Mi mamá nunca me amabas Mi amigos nunca me amabas Me Estoy triste Porque soy rica Estoy triste Porque soy Suceso Man, esta tío Es patrante Bolfi Oh, me siento tan desgraciado Hey Nosotros lo hicimos, malditos Nosotros lo hicimos Todos los grandes golpes Que es el del F y B Bueno, todos los que tuviesen Un poco de planificación Que te dejaba elegir A o B Pues lo voy a intentar Volver a hacer Pero con la opción B Es decir, con la que yo no elegí, ¿No? A ver si hay mucha diferencia Si la historia cambia, ¿No? Porque tengo entendido Que hay tres finales En el videojuego El A, B y C Y no sé si eso alterará la historia Bueno, intentaré subir todo, ¿No? Para que, joder Lo veamos todo, ¿No? Yo si me compro un juego Me gusta exprimirlo al 100% Y así lo podemos ver todos juntos Los que no lo tengáis O los que os lo hayáis pasado ya Que si no os apetece Volver a A pasar ese juego Para ver los otros dos finales Pues Así lo podéis ver por aquí A ver, venga Paso, por favor A ver, joder Me encantan estas carreteras, tío Así, no sé Son más divertidas de conducir Vas haciendo S Y tampoco hay mucho coche, ¿No? Porque si no serían un poco asquerosas Eh, vale Ahora a la derecha Aquí a tope Hostia, venga, vamos A ver, señora Se quita usted de mi garaje Gracias A la venga Paramos aquí Ya está Lester ahí cojeando No Judas here shows his true colors Really? Now? Yeah, now, sugar Why don't you take a moment While you're sitting on that big fat pile of cash To chill the fuck out And realize what's done is done Whatever you say Wait, this is a good time Let's fucking fuck you Hey, 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 hey For a couple of Midwest stick-up artists You guys sure have become a pair of Whiny West Coast douchebags What the fuck is wrong with the West Coast? Oh, nothing I love it here Everyone's so numbed by the sun That if you use a three-syllable word They think you're a professor Man, fuck you Yeah, fuck you, you high and mighty weasel And you don't talk down them to these fucking idiots Hey, leave Lester alone Oh, oh, you and Lester together? Oh, now that makes fucking sense Oh, for fuck's sake, man You all are assholes Man, I gotta go calm down, homie This shit was real illuminating Franklin Sorry Come on back, have a beer or something Bueno, pues parece que están nerviosos, ¿no? Por saber qué es lo que va a pasar Golpe superado El gran golpe Botín Eh... 201.000... No, joder 201.600.000 El pago de Casey Menos 300.000 Eh... Parte de Michael 18.000 Franklin y Trevor igual 18.000 Eh... Parte de Lester 24.000 ¿Por qué Lester se lleva más que nadie? El puto cojo de mierda Hijo de puta Ese sí que le pegaba un tiro Si ahora ya me voy a retirar Pues coño En el equipo se van 120 millones Madre mía Tiros a la cabeza 17 de 20 Vale, no me ha dejado terminar Pero bueno Nada, vamos con... ¿Por qué va con la metralleta? Cuárdate eso Coño Así Para ir insultando a la gente No sé por qué vamos por aquí con Franklin Supongo que ahora nos llamarán Ah, no, mira Trofeo El grande Coño No, podrían haber dado Yo qué sé De plata, ¿no? O ya que hemos robado oro Que nos lo den de oro Coño Que no es que haya sido complicado De conseguir, pero... Pero joder Eh... Vale, ahora qué es lo que toca No lo sé Vamos a ver A dar al start A ver qué misiones tenemos A ver Tenemos aquí una en casa De Franklin Eh... Esta es la del asesinato Aquí, bueno Sigue la de Kivlon Eso, como se llame Hostia, eh Pues... Solo tenemos la de Franklin, ¿no? Así en plan principal Pues nada Vamos a ella Como ha sido 25 minutos La misión o así Vamos hasta su casa A ver si no es muy larga, ¿no? Y si es muy larga Da igual Este vídeo que sea más largo Coño Que ha sido súper épico Hostia Yo estaba nervioso Y eso que al final No ha habido que hacer gran cosa Yo siempre estaba En todo momento he estado pensando Joder Seguro que ahora El Casey este la caga O se chiva O... O Trevor la lía Yo qué sé O a lo mejor Imagínate que reconocen a... Eso habría sido también Una posibilidad bastante curiosa Que el tipo que... Con el que hablábamos, ¿no? En el ascensor El que era allí del banco O lo que fuese eso Que le reconoce a Michael Porque ahora es productor de cine, ¿no? Y que estaba allí en... En la presentación de la película O cualquier cosa de esas No sé, sería muy raro Vale Eh... Tres kilómetros No me gusta llevar la moto Aparte porque es una mierda No sé, mi coche Aparte que me mola más Está más guapo, ¿sabes? Es... Es... Es potente Es poderoso Vale, venga A ver... Vale Eh... Dos kilómetros ya solo Vamos rápidamente Hostia, a ver ¿Y tengo ya la pasta? Eso es una duda Que tengo yo En mi interior Vale, no Todavía no la tenemos Solo seguimos con 890.000 Así que supongo que Hasta dentro de unas cuantas misiones No nos la darán Ah, mira Fusil avanzado Ya le tenemos El último arma que nos quedaba Eh... Por cierto Tengo curiosidad Quiero ver El progreso que llevamos del juego, ¿no? Para saber más o menos Cuántos vídeos quedan Esto es en estadísticas Eh... Lista para 100% Eh... Nos quedan... Eh... Cinco misiones solo Así que a lo mejor Entre este vídeo Y otros dos Acabamos ya el modo historia Una pena, ¿no? Siempre me da pena Cuando me acabo El modo historia De los videojuegos, ¿no? Porque me lo paso tan bien Que no sé Se me hace... Duro Ahora venga La verdad Luego tengo curiosidad Por si algunos sabéis Cómo funciona El tema de la bolsa En plan Cuál es más seguro Invertir Eh... Qué es lo mejor Que podemos hacer, ¿no? Para... Para ganar pasta De verdad Porque yo la verdad No tengo ni idea, tío Yo veo ahí muchos números Y me lío No sé También intentaré buscar por internet Y a ver si... Me aclaro un poco Y si puedo Pues hago un vídeo, ¿no? Para que nos enteremos todos, ¿no? Porque... Como comprenderéis Pues no sé Hoy un gran... ¿Cómo se llama eso? Un broker, ¿no? De... De la bolsa No sé cómo se llama Hostia Si se levanta la moto y todo Se pueden hacer caballitos y eso Yo pensaba ya que no Con lo que pesa la mierda esta moto No se podía A ver, venga Quítese usted en medio Vale, ya estamos aquí Ya está aquí mi coche Mi buga Vale Vamos para adentro A la misión de Franklin Aunque bueno Ya hemos llegado a la media hora de vídeo Pero... Da igual Ahora venga Misión Chop ladra por ahí Me llama alguien A lo mejor es la novia, ¿no? La tanisha esta No sé por qué Yo desde el principio pensé Que al final La tendría que recuperar o algo Aunque a lo mejor es la mar Ah, pues no Quiere que mate a Michael Eh, pero ese es mi chico Él ha percibido a todos Que él ha conocido Él tiene que involucrado Con el gobierno federal Y él ha cambiado Algunas venturas de mis negocios Él tiene que ir Y sabes lo que Me gustaría decir Que esto no es personal Pero es personal Pero el juez, el juez El juez, el juez, el juez A, B, o C Pues yo prefiero C Bueno, pues me da que ya sé Cuáles van a ser Cuáles van a ser los tres finales Posibles, ¿no? Joder, tío A ver, Trevor me cae bien Porque es el puto amo Michael Si Michael no me hubiese Convertido en millonario Y tendría esta puta casa Así que creo que voy a arriesgar Mi vida por ellos Joder, tío Aunque Si alguien se merece morir Es Trevor Vale, pues tenemos ahí La otra misión de Lester La vamos a dejar aquí Pensé que sería una misión Un poco más larga Pero ha sido tan Tan duro Escuchar la noticia Que lo tengo que dejar aquí Eh, no, en serio Madre mía Difícil decisión Yo creo que he tomado La más correcta Eh No sé por qué Es que no Trevor Joder, vale Está loco Es un puto enfermo Pero es la hostia, tío Y también cuando eso Nos metimos en problemas Estuvo ahí ya Para ayudarnos y tal Eh, Michael Sin Michael No hubiésemos empezado en esto Y no tendríamos Esta pedazo de choza Que, joder, mira Me va a dar un bañito En su honor Aquí en la piscina Y no sé Nos ha hecho ricos, tío Que sí Que traicionó en su momento Pero bueno Es un error del pasado, ¿no? Y si Brad murió igualmente En el tiroteo Pues, joder Mejor eso Y salir indemne, ¿no? Que acabes tú también muerto O en la cárcel, ¿no? Supongo Así que creo que he elegido La opción Correcta Así que nada, chavales Espero que os haya gustado Ya sabéis En el En el siguiente episodio Posiblemente Se haya el desenlace Si no es en el siguiente Es en el Dentro de dos episodios Así que nada Espero que os haya gustado Ya sabéis Podéis darle a me gusta Favoritos Eh, comentad Que os ha parecido Cualquier cosa que queréis ver Y sobre todo Suscribiros Para no perderos estos episodios Que está súper interesante Y nada Un saludo Hasta la próxima Y nos vemos